Muchas gracias por volver. No sabía yo cómo iba a ir la cosa, pero bueno, parece que puede ser interesante lo que voy contando. Bien, hoy vamos a hacer una charla. Intentaré que los ejercicios que hagamos os puedan resultar curiosos o atractivos. Y va a estar más centrada en los requisitos que vimos el primer día, que se suponen son necesarios para tener esa inteligencia emocional, esa capacidad para que nuestras emociones sean positivas y nos aporten o nos permitan crecer como personas y comportarnos de una manera armónica con los demás. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de estas capacidades y vamos a ampliar un poco la información teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cuerpo realmente. Bien, eso nos va a servir para darnos cuenta de si lo que nos proponen, las herramientas que nos proponen dentro del paradigma educativo se ajustan a cómo funcionamos como personas o no. Y si tenemos que adaptar cosas o buscar otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues recordamos un poco, la inteligencia emocional requería poder percibir las emociones internas principalmente, pero también las de los demás, que es la empatía. Nos pedía que fuésemos también capaces de controlar nuestras emociones y saber manejar la motivación. Eso nos da una capacidad de autocontrol y también nos da un optimismo que nos permite afrontar los retos. Bien, por último también nos pide que tenemos que tener capacidades para afrontar las relaciones. Poder cooperar con los demás, poder expresar nuestras emociones a los demás de una manera constructiva para que la relación fructifique. Bien, y en lo que nos explicaban también los PUNSET nos pedían como capacidades que deberíamos manejar, ser capaces de focalizar nuestra atención, ser capaces de resolver creativamente y en cooperación los problemas y vuelven sobre el tema de gestionar las emociones. Bien, pues vamos a coger el primer punto, percibir las emociones y vamos a analizar un poco qué es esto de la percepción. Bien, la percepción incluiría todo aquello que nos da información, ya sea del exterior, que esos serían los cinco sentidos clásicos. Pero también hay una percepción interior, eso podría ser un sexto sentido, es decir, cómo estoy yo, cómo está mi cuerpo. E incluso podríamos decir que los pensamientos también, cuando nos damos cuenta de los pensamientos que estamos teniendo, también es una percepción. Podríamos ampliar incluso a siete sentidos. ¿Vale? Bueno, pues una cosa es lo que percibimos conscientemente y otra cosa es lo que percibe nuestro cerebro. Nuestros sentidos captan muchísima información del entorno y de nuestro entorno interno, pero luego existen una serie de filtros de esa información. Unos filtros que permiten organizar esa información y descartar la que no es importante. Esos filtros los vamos creando a lo largo de nuestra vida. Con la educación que recibimos nos va diciendo qué cosas son importantes, qué cosas no, qué cosas puedo percibir, es decir, qué cosas existen y qué cosas no existen. ¿Bien? Esto es importante porque en ese filtrado lo que estoy haciendo es que yo dejo entrar en mi realidad, con la que luego interactúo ciertos datos y otros datos los descarto, aunque están fuera. Y eso va a tener unas consecuencias. Por tanto, ese filtrado es el que me va a decir cómo es el mundo, cómo es la realidad y de esa manera voy a interactuar yo con el mundo. Siempre podemos volver a revertir esos filtros. Si entrenamos nuestros sentidos, ya sean los externos o los internos, lo que vamos a hacer es ser más sensibles a las señales. Podemos detectar mucho mejor esas señales. Y uno de los ejemplos es, si le preguntas a un chico cuántos colores ve, pues si te dice que 16, más o menos, las chicas, en teoría, pues distinguen mucha más gama de colores. Eso no es que tengamos ojos diferentes o células diferentes de capturar el color, para capturar el color. Lo que significa es que unos se han entrenado en distinguir detalles y otros no tienen ese entrenamiento. Si te entrenas, al final consigues ver diferencias cuando antes no las percibías. ¿Bien? Y esto también funciona exactamente igual con el cuerpo. Con el cuerpo podemos captar más señales que las que se suponen normalmente como las aceptadas. Si queréis, podemos hacer un ejercicio para detectar algunas señales más con nuestro cuerpo. Y lo que os propongo es sentir sensaciones con las manos que normalmente estamos descartando. Si nos fijamos en las manos, en nuestras venas, y llevamos ahí toda nuestra atención, puede que en un momento empecemos a notar sensaciones. Podemos notar diferencias de calor y frío en las diferentes zonas de la mano. E incluso llega un momento en el que, lo mismo, podéis detectar el flujo de la sangre dentro de las venas y las arterias de la mano. ¿Vale? Si hacemos el ejercicio y cerramos los ojos, para permitir que la concentración aumente, ponemos las manos encima de la mesa y llevamos la atención a las manos. No hablar ayuda a centrar la atención. ¿Bien? Es un ejercicio que no se puede hacer mal. O sea, que tampoco hay ninguna tensión. Es simplemente darme cuenta de hasta dónde puedo yo llegar en la percepción de mis sensaciones. Esa percepción incluso puede ser que note que las manos son más grandes. o más pequeñas. ¿Bien? Incluso podemos hacer otro ejercicio todavía más raro, que si frotáis las manos, que se calientan un poco, las sacudís, y ahora las dejáis flojas, y las ponéis una cerca de la otra sin llegar a tocarse. y lleváis vuestra atención al espacio en medio de las manos. ¿Bien? Ahora, empezad a hacer movimientos muy, muy despacio, separando las manos, y acercando las manos sin llegar a tocarse. Mientras mantenéis la atención de lo que hay entre vuestras manos. Si pareciese que tenéis un objeto dentro, entre las manos, incluso podéis intentar buscar la forma. Podéis separar más las manos, y ver hasta dónde llega. ¿Qué forma tiene? Eso que sentís entre las manos. ¿Bien? Bueno, ¿alguien quiere comentar qué ha pasado con las manos? ¿Cuándo habéis juntado? A ver, venga, junta. ¿Qué has notado? ¿Soy tú misma? Yo, después de las manos, he notado, no sé, como una especie de parte de calor, porque como una energía, no energía, pero como cuando tienes una especie de electricidad, te vas a poner a la mano. Ahí está. Y si me ha referido, como algo a mí me ha resultado como que fuera pegajoso, no sé, algo en el lado, no se pudiera. Muy bien. Hablas de la plastiquita, como algo... Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. Por allí, ¿tú qué has notado? Sí. ¿Nada? Tú no has sentido nada entre las manos. Había vacío y ya está, ¿no? El aire. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, sí, tú. Tú, tú. Sí. Una sensación como magnética, como un imán. ¿Vale? Bueno, pues, estas sensaciones del cuerpo realmente no son tan extrañas. Yo como físico no me sorprendería demasiado que el cuerpo que está hecho de elementos que reaccionan ante los campos electromagnéticos sea capaz de sentir también esos campos electromagnéticos. Incluso, parece ser que los navegantes polinesios utilizaban su propio cuerpo para saber hacia dónde se estaban dirigiendo. Eran capaces de distinguir el norte del sur e incluso la latitud a la que se estaban moviendo. Cosa no tan rara porque los pájaros son capaces de distinguir el norte magnético y son capaces de hacer viajes muy largos llegando al mismo sitio del que partían, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos ejercicios ya nos están dejando ver que hay realidades un poco más allá de la que estamos acostumbrados. Y lo único que hay que hacer es entrenarse para poder percibirlas. Más cosas. Si nos centramos en los canales de percepción externa, los principales serían el visual, tenemos claro para qué vale, ¿no? El auditivo y luego podemos incluir dentro del canal kinestésico pues lo que es el tacto, olfato y el gusto. ¿Bien? Bueno, cada uno de estos canales tiene sus características. El canal visual nos permite una percepción simultánea de muchos datos. El canal auditivo nos permite una percepción lineal. Yo voy detectando palabra a palabra, sonido a sonido y luego los tengo que juntar para darle un sentido a eso que estoy escuchando. ¿Bien? Y el canal kinestésico lo que tiene es como una inercia. Le cuesta llegar a una intensidad y después le cuesta volver a la tranquilidad. Bien, pues curiosamente aunque nosotros percibimos la información a través de todos los canales hay canales que están favorecidos sobre otros. Es decir, puede ser que lo que yo vea me resulte mucho más impactante y capte mejor la información a través de algo visual o que lo que yo escuche o lea que sería el mismo canal sea lo que más me facilita el aprender o captar la información. O incluso hay personas que necesitan sentir lo que están haciendo para poder aprenderlo. Y cada uno de estos canales también tiene su manera de aprender. Fijaos que cuando aprendemos a montar en bicicleta es algo kinestésico. Estás aprendiendo qué movimientos tiene que hacer tu cuerpo para conservar el equilibrio. Y al final es un aprendizaje que no se pierde. Pueden pasar años y años tú vuelves a coger la bicicleta al principio estás nervioso porque dices uy me la voy a dar pero al cabo de pocos minutos vuelves a recuperar todo ese conocimiento que tenías. En los canales auditivo y visual pues tenemos la percepción de que eso es un poco diferente. Como que aprendemos muchas cosas y también se nos olvidan muchas cosas. bien fijaos si esto es importante que en las relaciones tiene un papel que puede ser fundamental. Si yo soy una persona que tiene el canal visual muy desarrollado para mí la información visual es la importante. Luego en esa información también va a venir la información emocional. Yo creo que lo que veo es lo que me da la información por ejemplo de si una persona me quiere o no me quiere. Mientras que si otra persona es auditiva necesita escuchar que se lo digan. ¿Qué pasaría si se juntan en una pareja una persona visual muy visual y otra muy auditiva? Que una está esperando ver que la otra le quiere mientras que la otra se lo está expresando. le está diciendo pero si te lo digo todos los días pero es que a mí no me vale porque yo soy visual. Y al revés yo te muestro lo que te quiero pero no te lo digo y la otra está esperando escucharlo. Luego la comunicación aunque la intención es la misma la comunicación hace que no llegue esa información. Esto mismo puede pasar también en la escuela. Cuando estamos transmitiendo información a los chavales si los chavales hay muchos de ellos que suenan visuales si le pones un vídeo se le va a quedar mucho más. Mientras que los libros o lo que yo esté diciendo funcionará mejor para las personas auditivas. E incluso los kinestésicos que necesitan hacer experimentos necesitan palpar aquellos que necesitan un abrazo para sentir porque si no no les llega. ¿Bien? Pues esto hay que tenerlo muy en cuenta en el aprendizaje porque si no mandamos la información en todos los canales puede que no le llegue a determinadas personas. Bien. Pues el otro día vimos una técnica para relajarnos. Si ahora incluimos toda esta información de los canales en la técnica podemos crear otra más que es una que viene de una técnica americana que se llama tapping ¿vale? Por los toques y lo que vamos a hacer es de nuevo lo mismo vamos a ser capaces de relajar una sensación del cuerpo pero a través de diferentes canales de percepción. Esta técnica en lo que se basa es si yo saturo los canales de percepción del cerebro estoy distrayéndole y me es mucho más fácil liberar la tensión. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? Primero primer paso de nuevo sentir la tensión en mi cuerpo segundo paso vamos a elaborar una frase que vamos a ir repitiendo y esa frase consta de dos partes una es ¿qué estoy sintiendo? tengo tensión en mi pecho y la segunda parte es una frase positiva quiero relajarme por ejemplo las frases no son importantes ¿vale? y lo siguiente es que repetimos esas frases mientras vamos dando toques en cada uno de los dedos esto que lo explico así que puede parecer un poco raro sería exactamente lo mismo que cuando coges a un niño pequeño te lo pones encima y le empiezas a dar toques mientras le estás diciendo venga no pasa nada no pasa nada o cuando coges a una persona la coges de la mano le estás dando toques en la mano mientras intentas carmarla con tu voz estamos saturando el canal visual me está viendo a mí tenemos el canal kinestésico que son los toques y tenemos la voz que es el auditivo ¿vale? probamos con esta técnica a ver cómo funciona si os gusta más que la respiración ¿vale? de nuevo volvemos a nuestro estado utilizamos esa percepción interna buscamos donde hay tensión me doy cuenta de si estoy estresado si estoy aburrido todas esas cosas ¿bien? y lo siguiente empezamos a dar toques por ejemplo en el pulgar y decimos aunque siento esta emoción quiero relajarme y voy cambiando aunque siento esta emoción quiero relajarme 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 respiramos hondo al final y ya está, algo ha tenido que cambiar volvemos a utilizar la tensión miramos que ha cambiado en el cuerpo y volveríamos a hacer el mismo proceso si queremos cambiar un poquito la frase porque queremos centrarnos en mi pecho, en mi abdomen, en el estómago la tensión que tenga en el cuello, lo que sea lo cambiamos y volvemos con los toques aunque tengo tensión en mi cuello, me duele el estómago tengo tensión en la barriga quiero que mi cuerpo se relaje esta tensión, 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 quiero que mi cuerpo se relaje bueno, funciona más o menos Así de manera rápida. Os he puesto este ejemplo principalmente no porque esto sea mejor para relajarme. Lo mejor para relajarme es lo que me vaya bien a mí. Sino porque hay diferentes maneras de hacer las cosas si tenemos en cuenta la información de cómo funciona el cuerpo. Si yo a una persona auditiva quiero relajarla lo puedo hacer simplemente con las palabras. Una persona visual lo mismo necesita ver algo para poder relajarse. Y una kinestésica necesita sentir. Tengo que combinar esa información para conseguir la herramienta óptima para cada uno. ¿Bien? Bueno, pues dentro de los sentidos la percepción cuando llega al cerebro y se procesa toda esa información se generan principalmente sensaciones, imágenes de las que nos hacemos conscientes. Los detalles de esa representación, de esa información, son muy importantes. Porque en esos detalles está contenida la carga emocional de la información. Si yo cuando recuerdo una situación veo una imagen muy grande, lo que significa es que esa imagen es importante para mí. Si escucho un volumen alto o un volumen firme, un sonido firme, significa que ese sonido es importante para mí. Si la sensación en mi cuerpo es fuerte, significa que ese recuerdo o lo que estoy percibiendo es importante. ¿Bien? Pues lo mismo que el cerebro me ofrece así esa información, yo puedo modificar la información emocional cambiando esas características de la imagen o el sonido. ¿Bien? Si yo cojo un recuerdo que me afecta, me lo imagino dentro de una televisión y pongo la televisión a 10 metros, de repente la sensación física de la emoción baja. Si en ese recuerdo hay sonido y yo bajo el volumen de ese sonido en el recuerdo, también la sensación va a bajar. ¿Vale? Luego con esto también podemos jugar para cambiar las sensaciones de nuestro cuerpo. Y eso nos va a ayudar también a crear otras herramientas que nos permitan liberar esa tensión emocional. Esto también es muy importante si me quiero dar cuenta de cómo se siente la otra persona. Cuando alguien me describe una situación, las palabras que utiliza para describirla me están dando idea de cuánto de importancia tiene esa situación para él. No es lo mismo utilizar la palabra dramático que emocionante. Cada una tiene una carga emocional diferente, un significado diferente. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer un ejercicio utilizando este conocimiento. ¿Vale? Este ejercicio además va genial con los chavales. Si son chavales pequeños, ahí por debajo de 12 años, les funciona muy bien y entran muy bien en el juego. Si son mayores también les funciona bien, pues lo mismo no les gusta tanto porque les parece un poco absurdo o lo que sea. Pero a los chavales pequeños les va muy bien y se tranquilizan muy rápido. ¿En qué se basa el ejercicio? El ejercicio se basa en imaginarme cuando entro en contacto con una emoción que tengo algo en el cuerpo, un objeto en el cuerpo que me genera esa sensación. Y lo siguiente es sacar ese objeto de mi cuerpo. Por ejemplo, yo recuerdo una situación en la que sentí mucha pena y noto como una tensión en mi pecho. Hay algo que me oprime el pecho. Puedo imaginarme que tengo una piedra encima. Lo siguiente sería sentir como cojo esa piedra, todo imaginado, levantar la piedra y tirarla. Ese ejercicio le está diciendo a mi subconsciente que estamos liberando la tensión del pecho. Y al final el pecho descarga la tensión. ¿Bien? ¿Probamos? Vale, pues buscamos una situación, un recuerdo, que de nuevo sea un poco así, que no me agrade demasiado. Identifico en mi cuerpo dónde está esa tensión. Y lo siguiente es visualizar un objeto. ¿Qué es lo que me causa esa sensación? Puede pasar cualquier cosa. Dejad que vuestra mente os ponga un objeto. Los objetos pueden ser desde un coche bomberos, un enano con un pico, ¿bien? A una bola negra. Puede ser cualquier cosa. Lo importante es que sea el que te ofrece tu mente. Tiene que ser creíble para ti. Una vez que está el objeto, os podéis imaginar cómo lo quitáis. O si os ayuda, cogerlo con la mano, sentirlo entre los dedos, lo cogeis con los dedos y lo soltáis. ¿Bien? Venga, probamos. Gracias. Gracias. Si alguno tiene una molestia física, puede probar también a visualizar qué es lo que tiene en el cuerpo que le genera ese dolor o esa molestia. Y lo vas quitando. Con eso lo que haces es relajar el músculo. ¿Vale? Para dolores de cabeza y todo ese tipo de cosas. ¿Vale? 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 Bueno. Seguimos avanzando. Estas técnicas voy un poco deprisa explicándolas. El único truco es practicarlas en casa. ¿Vale? Todas funcionan. Se basan en distraer al subconsciente o entrar en su propio juego. Eso lo que hace es relajar los músculos internos. Muy bien. Ya tenemos datos de ese primer requisito que nos decía que era ser capaces de percibir nuestras emociones. Luego ya sabemos que tenemos diferentes canales de percepción y cada uno de esos canales puede que esté favorecido en mí. Luego ese canal me va a hacer sentir más la emoción o menos. Y también puedo entrenar los canales para percibir mejor. Puede que yo ya sea muy malo percibiendo mi estado emocional pero si voy haciendo ejercicios puedo mejorar esa percepción. ¿De acuerdo? Segundo punto. Empatía. La empatía es la capacidad de percibir en los demás la emoción. ¿Cómo es posible que yo sepa cómo se está sintiendo otra persona? Pues la respuesta que se ha encontrado desde hace poco porque son estudios que empezaron en el 90 y hasta el 2010 no ha sido demostrado que las neuronas espejo existen en los humanos. Se empezó probando en los primates, en monos. Existen ciertas neuronas del cerebro que están distribuidas por todo el cerebro e interconectadas que lo que hacen es toda la percepción exterior intentan reproducirla internamente. Luego, si yo veo un movimiento fuera mi cerebro está reproduciendo el movimiento como si lo estuviese haciendo yo. Al final, ¿qué ocurre? Que es un sistema muy bueno de aprendizaje y de hecho es el que tienen los bebés activados. Los bebés están continuamente repitiendo lo que ven fuera y continuamente haciendo los mismos movimientos que ven fuera. Con eso están aprendiendo los patrones de movimiento que tienen las personas que ya saben moverse bien. Luego es un sistema de aprendizaje muy bueno, muy útil. Pero también experimentan internamente la tensión de la persona que tienen delante. Y la tensión realmente es el estado emocional. Luego esas mismas neuronas son las que te ponen en comunicación con el estado emocional de la otra persona. Son las que te permiten saber cómo se está sintiendo el otro. Y es una sensación interna, mía. Si las neuronas espejo no funcionan demasiado bien pues entonces podríamos tener problemas como es el autismo. Yo no reacciono ante los estímulos externos. Incluso se han hecho últimamente experimentos con ratas. Y las ratas también reaccionan ante la tensión de otra rata. Luego, este sistema es el que nos hace ser empáticos. Porque si vemos a otra persona que está mal yo internamente empiezo a estar mal. Lo que quiero es que la otra persona deje de estar mal para sentirme yo bien. Luego, finalmente, la empatía es algo egoísta. Yo me quiero sentir bien y por eso ayudo al otro. Porque si no, me estoy sintiendo mal. ¿Vale? Y todo esto es lo que nos hace interactuar con los demás. Luego aprenderemos cuál es la mejor manera de hacer que el otro deje de estar en tensión. Unas personas ayudan y otras personas lo que hacen es castigar. Con eso hago que el otro reprima sus emociones y yo me siento mejor. ¿Vale? Bueno. El sistema de las neuronas espejo en los bebés está muy conectado a los músculos. Por eso están repitiendo rápidamente los movimientos de los demás. Con la edad esa conexión entre las neuronas y el sistema motor se va cortando. Porque si no, estaríamos imitando a la persona que tenemos delante continuamente. ¿Vale? Ahí ya somos capaces de distinguir cuáles son mis movimientos de los movimientos externos. ¿Vale? Por tanto tomamos conciencia de lo que hacen y lo que sienten los demás no porque identifiquemos intelectualmente ¿Vale? Estas tensiones o estos rasgos me están indicando que estás sintiendo tal. Sino porque internamente estamos sintiendo lo mismo que siente la otra persona. Bueno pues ¿Qué importancia tiene la empatía en las relaciones? Cuando se analiza la comunicación lo que se ve es que la comunicación es redundante es decir no se envía solo a través de un único canal sino que se envía a través de todos los canales. y la percepción se centra más en unos que en otros. El 55% del significado de la comunicación entre personas lo da el lenguaje no verbal. La tensión física las posiciones los gestos El 38% lo daría el tono de la voz Yo puedo estar contando un chiste pero si lo cuento con una voz súper seria no produce el mismo efecto O puedo estar alabando a alguien con una voz que parece que le está echando una bronca La sensación no es la misma La percepción de esa información no es la misma Y solo el 7% de la información es el significado de las palabras ¿Vale? Luego si yo no soy capaz de ser empático estoy perdiendo por lo menos la mitad de la información de lo que me están transmitiendo Y si no soy capaz de identificar el estado de mi cuerpo tampoco sé que le estoy transmitiendo a la otra persona Porque si yo estoy alterado estoy transmitiendo esa sensación al otro ¿Bien? O identificamos esto o la comunicación que estamos teniendo no es real No sabemos por qué convencemos a unas personas con la misma argumentación y a otras personas no somos capaces de convencerlas Porque no estamos identificando esta parte ¿Cómo podemos influir en otra persona para que acepte mejor lo que nosotros decimos? Imitando sus gestos Si yo imito sus gestos imito sus coletillas cuando habla imito su tono de voz la persona se ve reflejada en mí y entonces internamente está sintiéndose cómodo porque identifica algo que conoce Si hago esto en una conversación facilito esa conexión entre las dos personas Y esto suele pasar inconscientemente en las conversaciones Cuando yo me encuentro bien con una persona si ella cambia de postura yo cambio de postura Y normalmente acabo poniendo la misma posición o una posición especular cruce de las piernas ella cruza para un lado yo cruzo para el otro y es como un sincronismo en las posiciones porque nos sentimos conectados entonces nos vamos realimentando uno a otro Si lo hacemos conscientemente también podemos producir ese efecto solo que tenemos que entrenar bastante para no resultar monos de repetición y que nos pillen y digan ¿qué pasa con este? ¿bien? bien solventado el problema técnico vale ya hemos visto información sobre esas dos primeras cualidades que pedía la inteligencia emocional ¿bien? vamos a analizar ahora ese control de las emociones o esa gestión de las emociones ¿qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? para controlar las emociones históricamente se han dado dos opciones una es literalmente te opones a tu emoción y la bloqueas pones toda tu fuerza de voluntad en controlarte y la otra opción es intentar generar una emoción positiva lo más grande posible para oponerla a la emoción negativa ¿vale? bien la primera opción que se basa en el autocontrol y en parar mis pensamientos y en poner mis pensamientos en positivo tiene unos pequeños problemas según estudios de psicólogos si tú intentas controlar un pensamiento lo que estás haciendo es reprimirlo lo estás cargando con más emoción con lo que se está haciendo más importante cada vez que lo reprimes la gente a la que le funciona este sistema es que realmente son personas bastante positivas de hecho es el 1% de la población luego es que innatamente son así y les funciona porque le vienen pocos pensamientos negativos por eso pueden cambiar rápidamente de idea pero me parece que al 99% de nosotros como que este sistema va a tener alguna pega generamos al día entre 50.000 y 60.000 pensamientos si tenemos que controlar cada uno de ellos y volverlos positivos es duplicar el número de pensamientos bien y es un esfuerzo impresionante agotador claro a la persona que es positiva de esos 50.000 por lo mismo 20.000 30 son negativos la persona negativa ¿cuántos va a tener? la mayoría ¿bien? aparte ¿sabéis quién genera vuestros pensamientos? podéis hacer un ejercicio que es apuntar en un papel cuál va a ser vuestro próximo pensamiento esta es una técnica que se utiliza en meditación para parar la mente cuando te quedas observando cuál va a ser tu próximo pensamiento no viene ninguno porque tú no generas tu consciente no genera pensamientos tu consciente observa qué pensamientos surgen del cerebro luego tú no gobiernas los pensamientos los pensamientos van solos intentar controlarlos sería la lucha sería la lucha que estábamos comentando bien luego la primera opción de a las bravas controlo mis emociones mis pensamientos y ya lo tengo solucionado pues va a ser que solo es para una minoría de personas la segunda opción que es la que dice voy a poner una emoción positiva muy fuerte contra la negativa para conseguir controlarme es lo que en PNL programación neurolingüística denominan anclaje el sistema es muy simple si yo me empiezo a encontrar mal lo que tengo que hacer es pensar en una situación en la que yo me sentí muy bien como mi cerebro lo que detecta es la diferencia entre sensaciones si estoy muy mal y de repente aparece una emoción positiva la diferencia es menor luego parece que estoy mejor ¿bien? se puede además hacer un anclaje que es crear un estímulo-respuesta para hacer un gesto y sentirnos bien o utilizar una palabra y sentirnos bien y eso tiene su utilidad porque en vez de controlar con mi mente irme a ese recuerdo que me hace sentir bien si estoy muy alterado puede que no sea capaz de ir al recuerdo pero sí que puedo hacer un gesto si en ese gesto yo he anclado esa sensación positiva me voy a encontrar bien ¿vale? esto de hacer anclajes no es muy difícil pero depende de la intensidad del estado al que seáis capaces de llegar si tenéis un recuerdo positivo muy intenso va a ser fácil anclarlo si el recuerdo es así ni fu ni fa pues no se va a notar tanto ¿bien? vamos a hacer la prueba en la mano derecha haciendo este gesto vamos a anclar una emoción positiva y en la mano izquierda haciendo este gesto vamos a anclar una emoción negativa ¿bien? ¿cómo hacemos el anclaje positivo? nos vamos a ir a un recuerdo de alguna vez en que nos hayamos sentido muy bien cerrad los ojos e iros a ese recuerdo dejad que crezca la emoción en vuestro cuerpo permitid que crezca y se haga lo más intensa posible recorred internamente el cuerpo para daros cuenta de que esa sensación está donde está permitís que se expanda que llegue a todas las partes de vuestro cuerpo desde las manos a los pies y cuando tengáis clara la emoción juntáis el dedo pulgar e índice de la mano derecha mientras estáis centrados en la emoción positiva ¿bien? soltáis los dedos seguís en ese recuerdo intentáis hacerlo más intenso todavía disfrutando de la sensación positiva observaros bien y volvemos a hacer el gesto juntamos los dedos de la mano derecha mientras observamos el estado positivo de nuestro cuerpo soltamos y por última vez volvemos al recuerdo positivo ya dejamos que llegue al máximo que se haga todo lo intenso lo que pueda lo disfrutamos totalmente y volvemos a juntar los dedos ¿vale? muy bien ya está en teoría ya hemos hecho el anclaje positivo ¿vale? ahora vamos con el negativo tenemos que recordar una situación chunga ¿vale? nos metemos en esa situación y volvemos a hacer lo mismo identificamos en nuestro cuerpo la emoción negativa esta vez no hace falta recrearse mucho porque eso ya lo hace la mente en automático ¿vale? meterse ahí en lo peor en cuanto tengamos la emoción negativa clara juntamos los dedos de la mano izquierda ¿vale? la mano izquierda bien soltamos volvemos al recuerdo miramos las caras de los personajes de ese recuerdo dejamos que nos venga la emoción de nuevo en cuanto tengamos la emoción negativa clara volvemos a juntar los dedos de la mano izquierda bien y una última vez volvemos a repasar el recuerdo dejamos que la emoción se demuestre en el cuerpo vaya bueno vamos a comprobar cómo ha quedado la cosa bien dependiendo de de cómo hayáis podido contactar con la emoción vais a notar más el efecto o menos ¿de acuerdo? si juntáis los dedos de la mano derecha debería aparecer la sensación positiva en vuestro cuerpo si juntáis los dedos de la mano izquierda debería aparecer la sensación negativa si juntáis los dos mezcláis emociones ¿vale? probad ¿eh? juntáis unos juntáis los otros ¿bien? vale ¿qué efecto tiene esto? vamos a comprobarlo si cogéis una frase que sea más o menos neutra tipo hoy puede llover y la decís mentalmente tenéis una sensación si disparáis el anclaje positivo y decís la frase hoy puede llover tendréis otra sensación y si lo hacéis con el negativo hoy puede llover vendrá otra diferente y pensamientos cada uno diferente ¿vale? ¿hacer la prueba? ¿hacer la prueba? bueno pues esto que habéis experimentado a los que se os haya creado bien el anclaje es lo que podéis conseguir si reforzamos ese anclaje positivo ¿bien? en cualquier momento en el que yo me encuentre mal puedo hacer el gesto y empezar a tener esa sensación positiva con lo que me voy a tranquilizar ¿bien? esto se puede utilizar cuando me sacan a hablar en público tengo que dar una charla o lo que sea si me empiezo a encontrar nervioso tengo mi anclaje positivo para sentirme mejor y con eso voy a poder hacerlo mejor ¿de acuerdo? vale la única pega es que voy a tener que estar utilizando el anclaje continuamente cada vez que me sienta mal tengo que utilizar el anclaje si en vez de hacer anclajes lo que hago es liberar la emoción negativa lo que consigo es es que me encuentre tranquilo en todo momento además lo hago una única vez libero las sensaciones negativas ya no las siento y por lo tanto puedo hacer con confianza aquello que tenía que hacer es otra opción más ¿vale? ese anclaje positivo de hecho ya lo tenéis porque tenéis palabras asociadas con situaciones muy positivas también podéis utilizar para liberar las emociones un mantra que es coger una palabra y estar repitiéndola continuamente una palabra positiva hasta que la emoción que estéis sintiendo se descargue totalmente ¿vale? ese es el sentido de los mantras orientales los mantras orientales que son frases que se repiten continuamente son una frase con un significado emocional fuerte si yo no entiendo la frase a mí no me va a servir para nada porque no me provoca emoción positiva ¿bien? entonces la clave de esto es la emoción que me está despertando bien ya hemos visto la diferencia entre controlar las emociones o liberar las emociones controlar es muy difícil utilizar el anclaje es algo que es útil pero si liberamos estamos dando un paso más allá estamos soltando una emoción para no volver a sentirla ¿bien? de hecho es el sistema para vagos que es el que me gusta a mí trabajo una vez y nunca más ¿vale? bien lo siguiente que nos decían teníamos que tener la capacidad de motivarnos y comunicar con los demás ¿bien? si analizamos la motivación y la fuerza y la fuerza de voluntad lo que nos han dicho toda la vida es que lo único que tienes es que repetirte que tú puedes que tú puedes que tú puedes que si quieres puedes y ya está y con eso funciona ¿no? ¿funciona de verdad o funciona a veces? a veces ¿bien? ¿por qué? porque la motivación realmente es un ancla positiva la motivación te va a durar mientras la emoción positiva que has despertado con esa frase esté activa en cuanto pierdas esa emoción vuelves al estado original y vuelves a tener las mismas dudas las mismas limitaciones luego este es un proceso que tienes que estar reforzando continuamente siempre te tienes que estar motivando ¿bien? por tanto es un trabajo de todos los días ¿qué pasa además cuando nos motivamos mucho parece que todo funciona y de repente se va la motivación? que normalmente te sientes fatal te sientes fracasado pierdes más confianza en ti mismo o sea que incluso puedes llegar a un estado peor que el que tenías en un primer momento ¿bien? luego la motivación y las anclas como os decía antes es algo que puede funcionar si tienes a alguien al lado reforzándotelo bastante mejor que no hacerlo tú solo pero esto puede fallar en algún momento y cuando falle es cuando me vienen las dudas de todo lo que estoy consiguiendo esto le pasa mucho a los deportistas los deportistas llegan un momento en su vida en que les falla la motivación ¿por qué? porque para ser el mejor tienes que creértelo y si llega un momento en el que la realidad te demuestra que no lo eres vienen todas las dudas y empiezas incluso a dudar de la motivación si a mí me han dicho que era el mejor y resulta que este otro me ha ganado pues me han estado engañando todo este tiempo ya no me lo creo ya no me motiva ¿bien? e incluso eso al final tiene que ver con las lesiones porque si yo tengo dudas si yo tengo miedo mi cuerpo se pone en tensión si mis músculos están en tensión cuando realizan un esfuerzo tienden a fallar y pueden empezar las roturas musculares de tendones si tengo un músculo en tensión y tengo un golpe toda la energía se queda en un punto puede fracturar el hueso ¿bien? luego mi confianza o de mi confianza también depende mi estado físico y las lesiones que yo pueda tener este es un experimento muy interesante que tira un poco por el suelo el tema de la motivación es un experimento que diseño y llevó a cabo la escuela de economía de Londres se basaba en dar un incentivo económico a diferentes tipos de trabajadores unos trabajaban en una fábrica en un sistema de montaje y otros tipos de trabajadores pues eran informáticos algún tipo de trabajo que requiera una creatividad o decisiones e incluso había directivos bien cuando se les daba incentivos económicos todos los trabajadores lo hacían peor salvo los que estaban en una cadena de montaje y cuanto mayor sea el incentivo económico peor lo hacían es decir ellos saben que darle millones de bonus a un directivo de un banco hace que haga su trabajo muchísimo peor porque porque cuando te dan un bonus tú crees que ese dinero ya es tuyo y entonces estás en riesgo de perderlo se dispara la sensación de amenaza entras en estrés y cuando entras en estrés que pasaba con la capacidad intelectual caía luego para cualquier actividad en la que yo necesite procesar información tomar decisiones ser creativo mis capacidades van a bajar y mucho bien quien es el único al que le favorece ese estado al que tiene que hacer movimientos mecánicos sin pensar porque entonces no le vienen dudas está en un patrón repitiendo el patrón continuamente y no falla cuando haces una actividad repetitiva cuando fallas es cuando viene un pensamiento mientras estás metido en el proceso todo va bien ¿vale? luego esto lo que da es idea de que la motivación puede funcionar dependiendo de cómo se oriente si los padres del niño le dicen venga si apruebas todo te compro una bicicleta y la bicicleta es lo más importante para el niño le está generando tensión interna luego las recompensas pueden funcionar o no y de hecho principalmente no funcionan ya nos explicamos por qué hemos llegado a una crisis porque estamos recompensando actuar irracionalmente otro tema muy importante para tener una relación con otra persona es ser capaz de comunicar lo que tú sientes tu información que le llegue al otro y que el otro sea capaz de comprenderlo y pensamos que eso es bastante simple el problema es que el lenguaje es un medio de comunicación codificado y comprimido es decir es como un paquete zip de estos que nos mandamos por internet para que ocupe menos el fichero porque si tuviésemos que explicar exactamente lo que queremos decir ocuparíamos mucho tiempo y como no podemos mantener la atención del que tenemos enfrente si no le damos la información rápido lo que hacemos es recortar esa información cuando mandamos un mensaje lo que hacemos es eliminar aquello que consideramos que no es importante eso ni siquiera lo nombramos lo siguiente es que utilizamos generalizaciones para no ser específicos porque ser específico requiere más espacio de tiempo pero la generalización va a depender de mi contexto no es lo mismo como generaliza una persona en Estados Unidos o en Yemen o en China o en Australia cada uno esa generalización la refiere a un contexto determinado ¿vale? y luego incluso puede haber una distorsión del mensaje que sería cómo interpreto yo individualmente lo que estoy diciendo si tenemos en cuenta todo esto realmente es alucinante que podamos entendernos los unos a los otros porque falta muchísima información en lo que estoy transmitiendo mucha de esa información se suple a través del lenguaje no verbal yo con eso ya voy entendiendo me está eliminando la información emocional pero la puedo ver en su cara o los detalles de las palabras ¿bien? pero tengo que estar en su contexto para poder decodificar toda esa información ¿vale? ¿qué pasa cuando esto se aplica a una clase? que si el contexto en el que yo hablo como profesor no coincide con los conocimientos o el contexto que tienen los alumnos no se van a enterar de nada ¿eh? y si lo llevamos al terreno emocional o de relaciones si yo estoy hablando emocionalmente con una persona que no entiende para nada que son las emociones no me va a entender y tampoco vas a ser capaz de explicarse qué es lo que está sintiendo él o sea que nuestra comunicación es más un intento de salir del aislamiento que realmente conseguir eso que nos proponemos que es que los demás entiendan qué nos está pasando bien también que teníamos que ser capaces de desarrollar una autoestima ese control emocional nos iba a dar herramientas para tener esa autoestima ¿sabemos realmente lo que es la autoestima? porque es una palabra que se utiliza un montón pero ¿qué significa? la autoestima es una percepción emocional profunda que las personas tienen de sí mismas es como es como me hago sentir yo a mí mismo eso es la autoestima luego tiene poco que ver de nuevo con los pensamientos con lo que soy capaz de hacer o no es como me hago sentir cuando pienso sobre mí es un juicio que hago yo sobre mi identidad pero un juicio emocional ¿en qué se basa ese juicio? pues en los valores y creencias que yo tengo los valores son las creencias más importantes para mí en qué soy capaz de hacer o qué no soy capaz de hacer y cómo me comporto todos esos datos me van a servir para hacer ese juicio y generar una emoción ¿me encuentro bien conmigo o no me encuentro bien conmigo? bien pues vamos a analizar un poco esos datos que utilizamos para elaborar el juicio y lo primero que tenemos que tener en cuenta son las creencias ya lo hablábamos el otro día una creencia simplemente es una frase que yo considero cierta o falsa que siento que es cierta o es falsa no es que sea real no la he comprobado objetivamente siento que es cierta o falsa estas creencias se van formando a lo largo de toda nuestra vida y principalmente se forman cuando somos pequeños desde muy pequeños ya sabemos si somos buenos si somos malos si somos listos si somos tontos se forman creencias muy globales que quedan impregnadas en nosotros y las vamos cumpliendo además en esos momentos y muchas veces ahora no somos ni conscientes de que estas creencias se están formando porque todo eso son procesamientos del cerebro él va asociando esa información el problema es que luego el cerebro se dedica a cumplir eso que cree y además el cerebro maneja esas creencias por reglas asociativas entonces de un hecho que es he fallado haciendo esto saca una conclusión que es que no valgo para nada esa conclusión no es directa es como asocia mi cerebro las cosas ¿en qué se basan las creencias? ¿por qué están ahí? ¿por qué son importantes? porque la creencia lo que hace es disparar una serie de emociones las creencias negativas están soportadas por emociones negativas y esas emociones las hemos ido almacenando en determinados momentos de nuestra vida por ejemplo si tengo una creencia de lo hago todo mal puede provocarme miedo una de las emociones que contiene puede ser el miedo y ese miedo puede ser que yo haya roto los platos con 5 años y también que me castigaron encerrado porque se me ocurrió soltar al perro y también puede tener una pata que sea la rabia porque los reyes no me trajeron la bici con 10 años y eso significa que he tenido que ser malo porque si eres bueno te lo traen y también que mis amigos se fueron sin mí si no me tienen en cuenta es que no valgo y también puede tener otra pata de abandono que también que la misma situación puede compartir emociones pueden estar en la misma encerrada ¿vale? ¿Vais entendiendo la idea? Bien pues explicando un poco más lo que os comentaba que precisamente esas creencias se forman fundamentalmente en la infancia esto ocurre porque hasta los 6 años el cerebro funciona como si estuviese en un estado hipnótico todo lo que le dices al niño es como una sugestión directa que se cree el niño que es cierta ¿vale? luego cada vez que le están diciendo a un niño deja tú no sabes hacerlo lo estás haciendo mal deja que lo puedes romper son órdenes que se están fijando en su subconsciente y además órdenes a las que no se opone porque está en un estado como si fuese de hipnosis ¿bien? en esta época además el aprendizaje no tiene filtros es decir tú no tienes unos conocimientos con los que puedas comparar esa nueva información luego toda la información entra directa por eso los niños pequeños aprenden muy rápido y también aprenden muy rápido estas creencias que les están diciendo cómo son y este estado luego cuando superamos los seis años varía un poco ya somos menos influenciables pero hasta los doce años no somos capaces de desarrollar ya una defensa y todavía seguimos siendo muy influenciables ¿bien? fijaos cómo se forja la autoestima estos son datos de estudios de universidades entre los cero y los cinco años recibimos una media diaria de cuatrocientos treinta y un mensajes negativos frases que se le dice a niños entre tres y siete años o de tres a siete años de cien mil a ciento cincuenta mil frases negativas solo el seis por ciento de las veces se les dicen frases positivas ¿esto qué nos dice? pues que normalmente los niños lo que desarrollan es una falta de autoestima se creen que no son capaces de hacer las cosas o que no saben hacerlas bien o que son malos y eso te hace sentir mal con lo que intentas desarrollar algún sistema que te proteja de eso porque eso es lo que te va a permitir sobrevivir si sigues sintiéndote igual de mal tus ideas van a ser terribles luego intentas huir de esa emoción y el subconsciente empieza a desarrollar sistemas defensivos que puede ser la represión de las emociones no accedo a ellas no accedo a los recuerdos no me acuerdo nada de mi infancia racionalizar lo que pasa no es que el malo soy yo y por eso me castigan con todas esas defensas y todas esas emociones reprimidas lo que vamos haciendo es perder nuestra capacidad de decisión nos metemos en un rol somos el malo somos el listo somos el perfecto y la verdad es que no tenemos ninguna culpa de tener esos roles porque lo desarrollamos con edades muy tempranas y no tenemos otra manera de hacerlo mejor es la mejor manera que hemos encontrado de sobrevivir luego cuando nos enfrentamos en una clase a chavales lo que tenemos delante son supervivientes de una sociedad que educa machacándoles luego si uno es malo no es porque haya decidido ser malo conscientemente evaluando toda la la realidad es malo porque es el papel que se ha ido desarrollando en él para poder sobrevivir ¿bien? abundando un poco más en las defensas damaseo el neurólogo que comentábamos el primer día nos dice que el cerebro puede simular estados que no existen incluso negar la existencia de esos estados eso son las defensas hay muchas personas que cuando tú les preguntas por su infancia te dicen pues que no tengo casi recuerdos o tuve una infancia totalmente desfeliz no pasó nada a todos nos han regañado una vez aunque sea una esto es un mecanismo de defensa que lo que nos dice es que realmente esa infancia fue complicada por eso intenta no recordar y no es voluntario ¿bien? esto es un proceso subconsciente tú no puedes hacer nada conscientemente para obligar a recordar hay técnicas que distraes el subconsciente y puedes conseguirlo pero por fuerza de voluntad es muy difícil ¿qué más técnicas hay? la racionalización lo que consigues con la racionalización es objetivizar las cosas de manera que no nos hagan daño yo conseguí ser un maestro de la racionalización a mí las cosas no me afectaban pasase lo que pasase porque rápidamente decías bueno es que las personas son así o es que claro yo he hecho no he previsto podía haber hecho ¿bien? pero incluso para lo positivo bueno si te han dicho que esto lo has hecho muy bien y tal pero bueno espérate porque seguro que esto luego lo reconsideran o en otro momento no se acuerdan ¿vale? con lo que consigues tener una línea plana emocional y la sensación al final es de vacío estás transcurriendo por la vida pero pasan cosas que no te interesan incluso tenemos también otro mecanismo de defensa que es la negación a mí no me pasa nada y eso nos lo vamos a encontrar con los chavales también si intentamos hablar de estas cosas con ellos de las emociones con ellos lo primero su primera reacción es no quiero no quiero entrar las emociones son malas porque me han dicho que no puedo llorar no puedo gritar no puedo estar muy contento no puedo estar muy triste ¿bien? y ya han empezado a desarrollar esto luego puede que incluso ellos mismos no sean conscientes de cómo están ni de dónde les viene podemos hacer el ejercicio de encontrar eso en nosotros mismos buscad un momento en que hayáis perdido los papeles o si no sois capaces de encontrarlo podéis buscar un momento en que otra persona haya perdido los papeles y lo siguiente es preguntaros ¿se está comportando como un niño de cuántos años? ¿vale? haced el ejercicio a ver que que os sale acordaos de las frases que utilizaba esa persona o vosotros cuando perdíais los papeles ¿quiénes suelen utilizar esas frases? ¿qué comportamiento teníais? ¿qué emociones? ¿encaja? ¿sí? ¿los comportamientos son como de niños o no? ¿sí? bien pues este es un punto muy importante nuestra sociedad es súper injusta porque sólo evalúa las cosas objetivas que puede medir externamente no contempla las cosas subjetivas ¿bien? entonces si yo mido dos metros y machaco la canasta es fácil porque mides dos metros es objetivo si hay una persona que mide unos 50 y yo le digo si yo puedo machacar tú puedes salta ¿qué le vamos a decir? que es injusto ¿no? ¿cómo va a machacar una persona a uno 50? tiene que pegar un salto muchísimo más grande que el tuyo ¿bien? pues precisamente eso es lo que está pasando cuando juzgamos a otra persona cuando una persona no es capaz de hacer algo y otra así ahí hay una diferencia emocional interna hay dos estados emocionales muy diferentes uno de dos metros y otro de uno 50 y cuando decimos si yo pude tú puedes es falso yo pude porque estoy en un estado que es diferente al tuyo mientras tú no cambies tu estado para llegar al mío no vas a poder luego hay que enseñar a utilizar alguna herramienta que permita cambiar ese estado emocional porque si no es una imposibilidad lo que estás pidiendo ¿de acuerdo? ¿veis esto claro? ¿habéis sido injustos alguna vez de esta manera? yo el primero bueno pues todo esto que hemos visto lo podemos aplicar al aprendizaje podemos entender cómo funciona el aprendizaje en las personas y si nosotros vamos a ser educadores tendremos que adaptarnos a cómo funciona ese aprendizaje para hacerlo bien esta es la manera que han comprobado algunos psicólogos de cómo aprender nos dicen nos dicen que aprendemos el 10% solo el 10% de lo que leemos y lo normal de la educación es toma este libro y te lo vas leyendo toma estos apuntes te lo vas leyendo el 20% de lo que oímos o sea que si venís a clase vais mejorando también 30% de lo que vemos si nos ponen medios audiovisuales estamos mejorando esa capacidad de aprendizaje 50% de lo que vemos y oímos vamos sumando 70% de lo que discutimos con los demás porque eso nos sirve para aclarar las ideas que creemos que tenemos porque la idea normalmente es algo un poco confuso hasta que no discutimos con otro no nos damos cuenta de cuáles son los detalles que fallan el 80% de lo que experimentamos cuando nos toca enfrentarnos a una situación en la que tenemos que utilizar ese conocimiento es cuando se nos plantean los detalles que no hemos entendido cómo resuelvo específicamente esto ya no me quedo en lo global y se aprende el 95% de lo que enseñas a otro luego teniendo en cuenta esto ya podemos entender qué ejercicios son los mejores para que una persona pueda aprender o los chavales puedan aprender casi que lo ideal sería irlo sacando para que le enseñen a los demás las lecciones bien ¿qué más cosas se han descubierto sobre el proceso de aprendizaje? lo que se ha visto es que cuando tú le enseñas a alguien un concepto nuevo hay como una serie de pasos para aceptar ese concepto y asimilar el concepto en la primera exposición la respuesta de la persona a la que le das ese concepto nuevo es no me lo creo directamente rechazas ese concepto nuevo estos pasos los podéis experimentar o podéis recordar si los habéis ido pasando directamente en esta charla en estas dos charlas la primera exposición no me lo creo la segunda entiendo lo que me estás contando porque esta vez ya incluso he prestado atención pero no puedo aceptar esto que me dices porque va en contra de lo que yo ya creo de lo que yo ya sé en la tercera exposición ya puedo decir vale estoy de acuerdo con los conceptos pero eso en mi caso específico no va a funcionar para otros sí la cuarta vez que se lo repites bien pues ya voy aceptándolo parece que sí que puede encajar conmigo todavía no voy a ponerlo en práctica pero vale parece que es lógico en la quinta exposición es cuando ya intentas integrarlo cuando dices vale he utilizado la información y funciona bien la acepto pero todavía necesitas otra exposición más para interiorizarla para además de darte cuenta que eso funciona ponerlo en práctica continuamente bien luego por lo menos me quedan cuatro clases más para llegar a la sexta repetición bien ese proceso de aprendizaje si realmente analizamos un poco esos seis pasos lo que nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es luchar con emociones estamos luchando contra lo que yo sé y cómo me hace sentir pensar que lo que yo sé no era lo correcto bien cuando se produce el cambio incluso hay personas que al principio han estado totalmente negando la nueva información y que cuando se convencen son capaces de argumentar que ellos ya lo habían pensado antes luego lo que estamos haciendo es siempre luchar contra nuestra autoestima por eso nos cuesta tanto aprender si no tuviésemos esas barreras aprenderíamos con los niños pequeños que te ven una vez tocando el teléfono y a la siguiente vez que está jugando ya en internet y dices tú cómo has llegado ahí le enseñas un teléfono a tu padre y dice quita quita eso dónde están las teclas ¿vale? luego el proceso de aprendizaje es un reflejo del estado de la persona de su capacidad de aceptar esa nueva información si somos capaces de cambiar ese estado y poner a la persona en apertura va a aprender mucho más rápido y sin necesidad de tanta repetición ¿bien? más cosas sobre aprendizaje esto es un estudio de 1908 o sea que lo que estamos contando ahora vale si los datos del cerebro son bastante nuevos pero los datos de cómo funciona la emoción en el cuerpo hay muchísimos datos que son de hace un siglo Jerkes y Dobson demostraron matemáticamente que hay una relación entre la emoción y el aprendizaje si estás en equilibrio emocional se incrementa el aprendizaje si hay ausencia de equilibrio emocional ya sea porque me importa un pimiento todo o porque me altera mi capacidad de aprendizaje desciende la motivación fijaos 1908 se establece que es emocional que lo que estás haciendo es cambiar el estado emocional de la persona y los últimos estudios incluso ya han demostrado que tú puedes grabar una emoción fuerte a una información si tú les estás enseñando una lista de frases o una lista de palabras a unas personas e intercalas imágenes que le den miedo se fija mejor la información la información emocional o sea la información con una emoción intensa queda en un circuito neuronal más fuerte el problema es yo tengo que asociar esa emoción con lo que estoy estudiando si mi emoción parte de otra preocupación yo voy a estar atendiendo a la otra preocupación no a la información nueva una de las características fundamentales que buscamos en la educación es que las personas sean creativas que desarrollen su creatividad en teoría porque ¿qué se hace en la época en que los niños se dedican a preguntar y a preguntar? claro y ya un momento ¿en qué dices? estoy punto ¿vale? los niños siguen preguntando porque no ven una lógica y hay muchas de las cosas que nosotros les explicamos que puede que no tengan mucha lógica pero que hemos aceptado que son así y ya está y claro nos van a cuestionar todo lo que sabemos porque nos van a llevar al límite de lo que sabemos y en el límite de lo que sabemos está el no lo sé y eso es algo que hay muchas personas que no pueden aceptar el decir no lo sé y decírselo sobre todo a tu hijo o al alumno que tienes delante no lo sé cuando yo estudiaba yo me quedé alucinado cuando llegué a la universidad y por primera vez vi a un profesor que le hacían una pregunta y decía pues mira ahora mismo no caigo me lo miro y mañana te lo explico yo me quedé flipado digo ah pero esto no hay que sabérselo todo para poder explicar las cosas no lo que tienes que saber es cómo transmitir esa información o cómo buscar esa información si nos educan así ¿qué ocurre? que tenemos miedo a estar equivocados y si tienes miedo a estar equivocado solo vas a probar lo que ya conoces luego eso no es creativo no puedes ser creativo si tienes miedo a equivocarte y además las ideas creativas se definen cuando las compartes con los demás cuando los demás empiezan a cuestionarte o a retar eso que tú propones luego la colaboración es lo que mejora la creatividad lo que hace que se pueda plasmar la creatividad en algo real y de nuevo la educación que recibimos no se puede copiar cuando lleguéis al mundo laboral os daréis cuenta de que eso de no se puede copiar es absurdo tú estás trabajando en una empresa y tienes compañeros al lado y si no sabes hacer algo vas al compañero y se lo preguntas y de hecho el jefe te dirá no me pierdas el tiempo si hay alguien que sabe hacerlo pregúntaselo a él que te lo explique y luego lo haces tú o sea que precisamente lo que se aplica en el mundo real es lo que no te permiten hacer en tu etapa educativa colaborar con los demás y sobre todo ahora que tenemos internet ahora todo se busca en internet si no sabes cómo hacer las cosas lo pones en internet es decir te copias de otro luego es absurdo este almacenar conocimientos si tienes la posibilidad de encontrarlo y más actualizado y también bueno he puesto ahí un pero a la educación diciendo que las empresas lo hacen de otra manera pero aún así en las empresas también está la cultura de no te puedes equivocar si no me puedo equivocar cómo voy a lanzar un producto novedoso si no sé cómo va a responder la gente lo mismo es más barato lanzar un producto y fallar que no hacer el estudio de mercado con todo el rollo que tiene alrededor y todos los gastos para saber si eso encaja o no encaja el miedo al fracaso aumenta los costes lo mismo hay que evaluar que es más barato hacer las cosas a la primera y ver qué ocurre también en las empresas si estamos premiando la competencia estás destruyendo la posibilidad de colaboración porque si se le va a reconocer a uno solo el trabajo ¿por qué yo tengo que ayudar a la persona que luego se va a llevar el premio? luego esa idea de cómo funciona una empresa también está destruyendo la capacidad de creatividad y de elaborar ideas muy buenas os pongo este ejemplo para que veáis lo que es no tener miedo a equivocarte en los años 60 se hace un estudio en el que se le da mescalina que es una droga y se les ponía música relajante a diferentes personas para ayudarles a llegar a soluciones en determinados problemas lo que se hacía o lo que hace la mescalina es abrir tu mente y por tanto empiezas a buscar otros caminos diferentes a no los los típicos es decir te está como rebajando ese miedo a equivocarte bueno pues al hacer ese experimento empezaron a encontrar soluciones como un nuevo edificio comercial y diseño de viviendas el diseño de un experimento para una sonda solar espacial el rediseño de un acelerador electrónico lineal la mejora de ingeniería de una cinta grabadora magnética la finalización de una línea de muebles un nuevo modelo conceptual del fotón bien es decir todo esto ya estaba en las mentes de esas personas pero no fueron capaces de plasmarlo hasta que no liberan el miedo a equivocarse no es que haya que utilizar drogas el efecto de la droga lo puedes conseguir simplemente liberando la emoción este hombre Charles Slim explica lo mismo pero esta vez utilizando una resonancia magnética viendo que zonas del cerebro se activan en que comportamiento cuando estás haciendo determinadas cosas y lo que dice es que cuando hacemos una actividad creativa desconectamos grandes zonas de los lóbulos frontales estas zonas del neocortes en el cerebro en esas zonas está la crítica y las creencias es decir para ser creativo necesitas dejar de juzgarte y lo más curioso es que se han hecho experimentos con gente creativa y otros que se declaran no creativos y cuando se les dice los no creativos mira te voy a poner estos problemas resuélvelos como si fueses una persona creativa al final dan ideas tan buenas como los propios creativos luego todos tenemos esa capacidad lo que no tenemos es la misma limitación emocional steven johnson steven johnson de lo que nos habla es que las ideas creativas solas no valen tú necesitas definir una idea para poder obtener algo en el mundo material y para eso lo imprescindible es la colaboración las ideas creativas son intuiciones pero si no las compartes con los demás para encontrar donde fallan que elementos pueden enriquecerla no acabas teniendo esa idea creativa que se puede poner en marcha luego la colaboración sería la base de una mayor productividad aparte que nos lleva a la pregunta ¿realmente somos tan creativos? es decir ¿todas nuestras ideas son únicas o provienen de las ideas de otro anterior con cambios? otro punto más la atención veíamos que los puncés decían que tenías que ser capaz de focalizar tu atención que eso era primordial para poder tener un aprendizaje ¿no? bueno si atendemos a cómo funciona el cerebro lo que vemos es que el cerebro está procesando información continuamente y esa información dependiendo de con qué emociones se asocie es importante o no luego yo dependiendo de la información externa que proceso voy a estar entrando y saliendo del estado de atención tengo una tarea pero si aparece otro estímulo cerca de mí que dispara una emoción intensa presto atención a lo nuevo ¿bien? siempre voy a estar en ese proceso entrando y saliendo entrando y saliendo hay momentos en el que estoy haciendo una actividad que me dispara una emoción tan intensa que me centro y la información que estoy captando de mi alrededor no me perturba porque no llega a esa intensidad esos son los momentos en que dicen los deportistas que están en la zona son momentos que parece que el tiempo pasa más despacio que se ven las cosas más claras no tienes ninguna distracción pero eso se produce solo cuando estás totalmente focalizado y eso viene de que la emoción que estás sintiendo es muy intensa es importante ¿cuál es el estado normal de los alumnos? pues el estado normal de los alumnos es el de tener presentes sus problemas todo el tiempo una persona que tenga muchos problemas va a estar en un estado de alerta continuo y si estás en alerta toda la información que tienes alrededor se procesa con una emoción intensa luego automáticamente sales del estado de atención vas a cada uno de los detalles que percibes ese estado de alerta es físico estás en tensión física y si intentas luchar contra ese estado estás generando todavía más tensión luego obligarte a centrarte no suele funcionar los que se logran concentrar son los que pueden relajarse ¿vale? luego en una clase si vemos que la atención se dispersa en vez de pelear con los alumnos lo que hay que hacer es ponerles a respirar a darse toques a visualizar lo que sea relajarlos y de ahí viene el tema de no, es que la atención solo se puede mantener durante 20 minutos luego hay que hacer otra actividad en la que liberas la mente de lo que estés haciendo y entonces se pueden volver a centrar esa otra actividad en la que liberas la mente es la actividad en la que te puedes relajar y si te relajas entonces puedes volver a centrarte dependiendo del tema que tú estés tratando si te interesa mucho puedes mantener tu atención horas y si no los videojuegos que te puedes tirar ahí no sabes ni cuánto tiempo ¿vale? lo importante es qué emociones están presentes y si te distraes mucho lo que significa es que hay otras preocupaciones más importantes primero rebajar esas preocupaciones y luego la atención viene sola bien entonces resumiendo el cerebro no el consciente el cerebro es el que funciona en automático continuamente tiene sus patrones de comportamiento tiene sus patrones de pensar y es el que realmente nos gobierna día a día en tu vida va a depender lo que consigas del estado interno de cómo funciona tu cerebro y de cómo están tus emociones en un 90% solo un 10% va a depender de los conocimientos o herramientas que puedas aprender mi ejemplo es claro yo empiezo en la física y acabo en esto ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues parece que poco ¿bien? pero si yo tengo un estado equilibrado emocional mi cerebro va a funcionar de una manera óptima lo voy a ser capaz de aprender muy rápido cualquier información y voy a ser capaz de aplicarla casi lo más importante en la educación es permitir que se pueda desarrollar esto un estado emocional equilibrado y un estado cerebral equilibrado lo demás va a ser mucho más fácil y mucho más rápido y esto lo que significa es si yo puedo cambiar mi estado emocional puedo cambiar lo que soy porque al final nos definimos por las emociones que son las que marcan nuestro comportamiento si nosotros queremos obtener cambios permanentes en nosotros mismos simplemente con liberar las emociones lo que llamaba Antonio Damasio los marcadores somáticos vamos a tener un cambio completo porque si mis vivencias cambian mi percepción de lo que he vivido mis emociones cambian mis creencias van a cambiar pienso de una manera diferente si pienso de una manera diferente lo que yo creo que soy capaz de hacer también cambia luego cambian mis capacidades si mis capacidades cambian mi comportamiento también va a cambiar porque voy a hacer otras cosas y si mi comportamiento cambia mi interacción con los demás también cambia luego es un cambio total solo tocando el estado emocional bien vale pues después de todo el rollo este teórico la cuestión es como lo hacemos y ya lo hemos ido viendo como cambiamos esas emociones lo importante es que hay que ir paso a paso las emociones una a una siempre son controlables la intensidad emocional si nos bloquease no tendría mucho sentido estaríamos vendidos cada vez que aparece algo que no me espero la emoción siempre es controlable una a una el problema es que cuando contactamos con una emoción el cerebro tiende a meterse en otros fregados y entonces suma todas las emociones por tanto siempre que vaya a intentar un cambio a enfrentarme a una nueva situación lo que tengo que hacer primero es preguntarme si me voy a encontrar mal ser cobarde no ponerme valiente y decir venga voy para allá no primero me hago consciente de que emociones tengo tengo miedos si tengo miedos identifico uno a uno esos miedos y los voy liberando al final voy a sentir que ya eso no es tan importante no es un reto tan grande y entonces ya puedo avanzar lo que voy a encontrarme en el camino según vaya avanzando son los miedos que no he identificado al principio pero puedo seguirlo liberando luego lo único que tengo que hacer es ponerme un objetivo da igual el que sea y empezar a caminar en el camino me voy a ir encontrando todas las emociones que me limitan y lo que tengo que hacer es soltarlas liberar ¿vale? esto también es importante estos estados cuando estamos sobrecargados emocionalmente los tenemos claros ¿no? sabemos identificarlos cuando no podemos más y cuando empezamos a liberar llegamos a este estado el jodido pero contento este es el estado de resignación de aceptación de vale perdono bien esto es un estado intermedio no es el estado final el estado final es ese es cuando yo llego a un estado de tranquilidad a un estado de paz ¿vale? nos han educado sobre todo en la educación que tenemos nosotros católica tal en la resignación en aceptar las cosas tal cual son ¿bien? y la resignación es una limitación y es una emoción yo puedo liberarla si libero la resignación es cuando avanzo hacia mi objetivo cuando dejo de cuestionarme si puedo hacerlo si es el momento si es para mí si no es para mí ¿bien? pues hay que estar atentos a esa trampa y si hay una emoción siempre liberar todo lo que pueda hasta llegar a ese estado de paz bueno y ya lo último lo que os he contado en estos dos días es un cambio radical de paradigma os estoy diciendo que las cosas funcionan de una manera totalmente diferente a como nos han contado incluido yo que funcionábamos ¿bien? ¿qué va a pasar? que vamos a tender a rechazarlo sin siquiera probar yo no os estoy diciendo que esto sea la verdad ¿bien? pero es una opción lógica y lo suyo es probar a ver si funciona ¿bien? os he cuestionado conceptos como el asimilar aceptar resignarte que es ponerte las cuerdas encima y seguir caminando a la patacoja ahora sabemos que podemos liberar esas emociones no tenemos por qué andar con cargas hemos comprobado también que los pensamientos que eran tan importantes parece que no son tan importantes que los pensamientos pueden ser algo que se genera acorde a como me estoy sintiendo bien pues de todo esto puedo darme cuenta de que mis capacidades no son más que lo que yo creo que soy capaz de hacer es una creencia y por tanto puede cambiarse e incluso los quiero cuando yo quiero algo es porque siento que quiero algo porque siento que eso me va a dar algo que no tengo si empezamos a hacer todas estas cosas al final lo que acabaremos es cuestionando todo el sistema social y si educamos a chavales de esta manera también van a acabar cuestionando todo ¿os acordáis que decíamos que iban a salir chicos independientes y críticos? operar de esta manera a lo que me lleva es a darme cuenta de que yo puedo ser el que quiera ser no es que sea algo específico yo decido que quiero ser y puedo cambiar en todo momento ¿bien? y eso es otra aventura de vida y el que le guste pues puede intentar probar y el que no pues bueno lo tiene ahí por si en algún momento lo intenta pues nada más espero que os haya interesado que hayáis visto que esto puede ser útil y si lo ponéis en marcha en el día a día coger una práctica pues os aseguro que podéis tener cambios muy interesantes pues muchas gracias 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 gracias